Estoy muy contento, muy feliz de tener mis compañeros, mis amigos, mi familia. Muchas gracias por todo, muchas gracias por vivir, muchas gracias por estar acá. Estoy muy contento y muy borracho también. Se ríe, estoy muy contento y muy borracho también. Bueno, no era tanto, por eso le veía que articulaba la palabra perfectamente. Ahora mira cómo cantó. Cómo bailó y cómo bebió. Coca-Cola. Ahora yo te digo una cosa, por ley deberían prohibir los micrófonos en los cumpleaños. Ya que todo el mundo lo va a grabar, vamos a intentar que no haya micrófonos. Así fue la fiesta por dentro de Neymar anoche. Neymar vuelve a soplar las velas. Flipado con su tarta de Batman, con el jugador en el Batmóvil y rodeado de murciélagos. Le canta en el cumpleaños feliz, se quita la seda. Y se viene arriba. Emocionado al dar su discurso. Muchas gracias por todo, muchas gracias por el día, muchas gracias por estar acá. Estoy muy contento. Y algo más que contento. Estoy muy contento y no lo harás de tener. Tres días después de cumplir 25, sigue de fiesta. Ney mezcló a todos con todos, aunque la oscuridad no permita distinguirlos. Allí estaban, juntos y revueltos, Messi y Antonella, así de elegantes en este selfie camino a la fiesta. Y casi toda la plantilla con sus parejas, con el círculo más íntimo del jugador, su novia Bruna, su hermana Rafaela y sus amigos los Toys, en una fiesta privada que fue retransmitida en abierto para todo el público. Gracias a los más de 60 vídeos que hemos podido encontrar en los perfiles de algunos de los asistentes. O gracias a las fotos del mago que actuó para ellos. Subido al escenario, de cantante solista con la banda de músicos detrás. Lutiéndose en este mega karaoke a lo grande, mejor acompañado que nunca, con una Bruna entusiasmada, con el talento musical de su chico, o así de cariñoso con su hermana. Reventando la pista, entre vasos de cava. Aunque aquí no suelte la botella de agua. Porque un cuarto de siglo no se celebra así como así. Y encima, con otra final de copa de regalo.